Este episodio del Infil Podcast es presentado por Chisquecitos con sabor a tocineta Intensamente sabrosos Facilitobet.com La mayor organización al servicio de su suerte Y también es presentado por Sellatuparlay.com En Sellatuparlay compartimos tu pasión por el béisbol, las jugadas deportivas y mucho más Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil Podcast a través de Mundo UR Les saludamos Efraín Zabarse, Carlos Balmórez Rodríguez y Freddy Chercia Hoy vamos a tener el placer de conversar con alguien que siempre nos es gerato comunicarnos con él Y es con el presidente de las Águilas del Zulia, Luis Rodolfo Machado Don Luis, muchas gracias por atendernos Bueno, muy buenas tardes a ustedes, tanto a Carlos, como a tú y a Efraín Muy pendientes de esta entrevista que desde la semana pasada creo que me ha estado Carlos Balmórez Pero bueno, uno anda siempre todo complicado, pero gracias a Dios ya no estamos en el aire con ustedes Don Luis, ¿qué balance saca usted de lo que fue la temporada de las Águilas del Zulia Luego de haber culminado ya su participación en esta temporada? Bueno, fueron 49 juegos que nos tocó en la temporada regular Lamentablemente no se nos vieron las cosas que teníamos planificado Generalmente todos los equipos tuvimos muchas fallas en cuanto al picheo Y el de nosotros contábamos con buenos jugadores de buena clasificación Y que supuestamente no dieron el giro oportuno y todo Pero yo al final, como se lo comentaba a mi sobrino, a Luis Amaro y a la gente del manager El último manager que tuvimos que fue Marco Davalillo y el resto de los técnicos Yo le dije, bueno señores, esto no sirve de experiencia porque de aquí tenemos que sacar cosas positivas Hay que pasar la página y afortunadamente hay un consuelo que yo tengo Porque pudimos ver a la cantidad de jugadores jóvenes que cuentan con el equipo Águilas del Zulia Y que nos van a dar muchas satisfacciones a partir de la próxima temporada Hay como cuatro jugadores nuestros que salieron a reforzar en el Round Proven A tres, cuatro equipos Y bueno, la idea es que esta temporada Por la ayuda de los jugadores veteranos nuestros Y con esos jugadores incorporados Con un plantel de departamento de picheo reestructurado Y podamos estar dentro de la clasificación Y por qué no estar en las finales Para poder disputar el próximo campeonato La temporada 22-23 que sería Entonces, bueno, estamos ahorita trabajando desde muy temprano Ya yo he tenido varias reuniones con la directiva Estoy en contacto directo con mi sobrino Luis Amaro Con mi otro hijo aquí en Maracaibo Que está Juan Andrés Machado Juanchi, como le dicen Querente de operaciones Porque estamos trabajando todos conjuntamente Trabajando en equipo, como debe ser Para que tengamos muy buen trabajo a partir del mes de octubre Que próximamente a lo mejor se va a definir Porque tú sabes que en la convención Que siempre la hacemos en el mes de mayo Es que se definen las condiciones de campeonato Caletario y todas esas cosas Yo creo que este año Ya podemos volver a lo que veníamos jugando En años anteriores Que eran 63 juegos La temporada completa Empezamos a final de las prácticas Un mes antes del inicio de la temporada Yo creo que ya poco a poco Se están dando esas condiciones Para que podamos volver a la normalidad ¿Cuáles son esas condiciones, Luis Rodolfo? Que usted siente que están de nuevo Dadas para que se recupere En la liga esa justamente Tradición de calendarios de más de 60 juegos Comenzando en octubre y con entrenamientos Un mes antes Mira Este Yo creo que una de las cosas que Que ya hemos estado Ya hay mucha gente que ya está vacunada Yo creo Yo siempre he tenido Mis Mis dudas sobre Bueno, dudas no Porque es realidad lo que sucedió Desde el año pasado Y esta temporada que acabé de finalizar Y la temporada anterior Donde nos tocó jugar Nosotros en Barquecimiento Este Ya eso se ha ido superando Si hace dos años Nosotros estábamos jugando Tipo burbuja En cuatro estadios En cuatro plazas A nosotros nos tocó compartir La plaza de Barquecimiento Y las demás plazas Caracas Valencia Y Maracay Y el resto de los equipos Y ahí estaba Tigre Bravo Y Caribe Ya superamos esa Ya esta etapa Ya Posible Ya fuimos Todos los equipos jugamos En nuestras plazas A excepción De los bravos de Margarita Supuestamente Ya la situación Está mucho mejor En cuanto al aspecto de salud Todavía hay brotes Que hay una nueva cepa Que hay bueno Todas esas para mí Se reciben una sola Son una gripe Que varía La gripe Nosotros la tenemos Hace muchos años Y yo Vivo con gripe Lo que pasa Que no hay que descuidarse Y hay que tener cuidado Hay que vacunarse Porque Pero la El Yo creo que Hay mucha gente Que se confía Y yo creo que Yo lo que he leído Del Del COVID Y de la hora De los micrófonos Y todo ese tipo De cosas que han sucedido Nos atacan A una gripe Cuando una gripe No se cura bien O O este Vienen los Profesos Vienen los problemas Que una neumonía Que ahí en la neumonía Ya ataca Si la gente Tiene problemas De salud Ya asociados Con 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 problemas Renales Entonces Allí hay que Vienen las Complicaciones Entonces Yo creo que A nosotros Inclusive A todos los Equipos A nosotros mismos Durante la temporada Tuvimos casos Que salían Medio sospechosos Los alejábamos La cuarentena Que mandaban ellos Que era Diez días Alejalo el equipo Y bueno Ningún equipo Superamos Toda esa crisis Entonces yo creo Que ya desde ese Punto de vista Del punto de vista De salud De bioseguridad Este Ya nosotros Estamos más Más maduros Y yo creo Que ya la liga Puede Decidir Juntamente Con el gobierno Porque nosotros No jugamos solo Hay un gobierno Que establece la norma Uno afilia Con la organización Fundada de la salud Hay una serie Hay cosas que tenemos Que tener Presente los equipos Pero yo creo Que están dadas Las condiciones En ese En ese punto de vista De ese punto de vista De salud Para poder Ir a un campeonato Normal En cuanto a La parte económica Vimos Todos los equipos Nos esforzamos Grandemente En hacer Nosotros Tenemos que volver A buscar Mecanismos De Podernos Autofinanciar Si el gobierno Como lo ha hecho En los dos últimos años En los últimos años Este Ellos han Apoyado Grandemente A los equipos Este Pero Chávez En los equipos Se movió Mucho Se movió Mucho Y eso fue una de las cosas Que nos permitió Que entraran Nuevos Patrocinantes Que al final Pudieron hacer Que el equipo Pudiera terminar Su temporada Nos quedaron Un poco Deuda Que estamos Terminando De consolidar Pero bueno Lo importante Es que Yo veo El panorama Más claro Yo soy optimista Y yo creo Que poniendo Ejecutándose Una serie De Cosas Que ya estamos Se están haciendo En cuanto Yo hablo De manera personal Como es Agla del suya Que el equipo Que me compete Pero yo creo Que en líneas Generales Todos los equipos Deben estar pensando Como está pensando Yo creo Que vamos a tener Para la próxima temporada Una temporada Muy buena Este es el Infil Podcast Hoy con el presidente De las Águilas del Zulia Luis Rodolfo Machado Todos los lunes Y viernes Puedes disfrutar Lo mejor Del Infil Podcast Por Mundo R Así como De lunes a lunes Puedes jugar Y retirar Con facilito Bet.com No importa Si es domingo Feriado O bancario Juega fácil Y cobra a diario En facilito Bet.com La mayor organización Al servicio De su suerte Luis Rodolfo El regreso De la normalidad Al béisbol profesional Venezolano Significa también Que los bravos De Margarita Retornen a la isla Eso sí Pero eso ya Es una cosa Que no depende De nosotros Sino del equipo Bravo De Margarita Que depende De Bravo De Margarita Entonces Ya ahí no Nos podemos Meter nosotros Ellos decidirán Si se van a quedar Acá O van a buscar Otras sedes Ya eso no Acuérdate Estamos apenas En enero La temporada Bravo Tiburones Y nosotros Nos quedamos Fuera Pero los demás Equipos Están todos jugando Todavía Ni siquiera Nos hemos reído En convención Yo no me puedo Adelantar a algo Que solamente Es contestativo De ellos Claro Con los que Manifiestan Como lo hemos Aumentado Nuestra sede Esto Vamos a ahogar Esto Denos permiso Para ahogar Si vamos a cambiar De sede Ya eso es un procedimiento Que se ajusta A los estatutos De la liga Y que tendrían Que cumplir Con eso Yo no sé Si van a quedar Iguales O se van a mudar Por otro lado Pero bueno Eso es lo que yo Les puedo adelantar Claro Pero tomando en cuenta Que es precisamente El equipo El conjunto Águilas del Zulia El que geográficamente Está más lejos De Por la mar De la sede Natural De los bravos Pues para ustedes Entonces entiendo No sería Mayor inconveniente Si Si bravos Pues regresa A Por la mar A la isla Gente Nosotros jugamos Varios años Estuvimos yendo Allá a Margarita En los calenderos Se arreglaban Cuando estábamos Jugando en Caribe A veces nos íbamos En ferry para allá O nos íbamos En un charter Un avión charter Todo eso Dependiendo Las tarifas Que uno consiga Los patrocinios Que uno consiga Uno puede seguir Si lo hicimos En el pasado Lo podemos hacer En el presente Don Luis Va a haber Algún tipo De Reestructuración En Águilas del Zulia De cara A la próxima Campaña Mira Ya yo estaba Hablando Con mi sobrino Luis Amaro Yo 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 le dije Que se dedicara Más A lo que era La parte Deportiva ¿Por qué? Yo le dije Mira Cuando tú Estabas Encargado De la Gerencia Deportiva Y yo Seguía Con la Parte Administrativa De la Administración Del club Y lógicamente Como presidente La yo Cogerle la figura De la Gerencia General No hubo Gerencia General Sino Presidencia Y yo Con mi Ente Con mi Equipo De trabajo Se hacían Los ajustes Los consultamos Y todo Funcionaba bien Bueno Llegamos a ser Campeones En la temporada En el año En la temporada 16 17 Llegó por cierto El nombre De mamá Y entonces Yo le digo Mira Vamos a regresar Otra vez Porque una Gerencia General Que la detectaba Porque él Me dijo A mí Como regalo Mejor que me Pueda hacer Hacerme Gerencia General Pero ¿Qué haces tú Con tener un Gerencia General Que vive En los Estados Unidos Y no vive Aquí en Venezuela El equipo Agresuría Está Radicado En Maracaibo Venezuela Estaba Representando Una región Una Paraticada Muy exigenta Y Necesitamos Tener el control De todo Desde aquí Desde la base Y no a control Remoto De Estados Unidos Por eso Una de las cosas Que se está haciendo Y esta mañana Tengo una reunión Con una Empresa asesora Que nos está Asesorando Reorganizando Lo que es El Organigrama De la organización Pero si Les puedo Adelantar Eso Que Todo eso Lo debo Llevar Para someter A una Junta Directiva Pero Ya Yo En la Conversación Me quedo Digo Vuelve Otra vez La administración Pacada De Maracay Se Congela La figura De herencia General Y yo Distribuyo La diferencia Gerencia Gerencia Mercader Gerencia Deportiva Todas las Gerencias Que van A colaborar Que es Un trabajo Más Directo Yo soy Una persona Que me gusta Hacerle Seguimiento A todo Y cuando Hay Transfigura De una Gerencia General Se Distraen Funciones Y no Por Donde estaba La persona Distante De Venezuela Entonces ¿Qué pasa? Que no había La coordinación Que es Muy importante En estos casos Un equipo De B Tiene Que Haber Un Enlace Completo Para que Todas las Piezas Que estamos Trabajando Se engranen Y den Los resultados Que espera La fanaticada Y que esperan Los medios Que siempre Durante Todos estos años Yo tengo Más de 40 años Relacionado Con el club Y a la experiencia También Es muy importante En esta A propósito De Nombramientos O de Reestructuraciones Luis Rodolfo Con el tema Del manager ¿Cómo ve usted La situación Para la temporada Que viene? ¿Hay la posibilidad De repetir A Valillo? ¿Van a buscar Otra Alternativa Diferente? Más o menos ¿Cómo lo está Vislumbrando usted? Mira En la reunión Que tuvimos Postemporada Después Que quedamos En la reunión Directiva Acá Y Estuvo Yo Yo Volvió a repetir El COVID Él Deje su casa Deje el apartamento Aquí en Maracayo Él Se conectó Vía 1 Entonces Estábamos Haciendo Presencia Ahí en la reunión Se habló Sobre el tema Yo creo Que hay una de las cosas Que estamos analizando Porque Marco Davalillo Lógicamente Se incorporó Tarde Al equipo Sin embargo La vez pasada Que el equipo Si clasificó El único problema Que tiene Marco Davalillo Es que no tiene Contrato En los Estados Unidos Y eso es una de las cosas Que estamos analizando En directiva Si incorporar Los acuerdos Técnicos Posiblemente Como Digo yo Bueno Eso no es decisión Mía Personal Si no tiene que ser En una junta directiva Y es donde Nosotros acordemos Que es lo que vamos a hacer Hay varios De los técnicos Que están ahí Que posiblemente Estarán de nuevo Con el equipo Y pero En la reunión esa Lo que yo percibí Era Que debíamos tener Un manager Que tuviera Contacto En los Estados Unidos Que tenía Que fuera De representar A una A algún equipo Del vehículo organizado ¿Por qué? Porque no es secreto Para nosotros Y para ustedes mismos Como periodistas Que es más fácil Conseguir los permisos Cuando dice No Que el manager Es pura No está Él tiene relación En Estados Unidos Y sobre todo El picheo Señor El picheo Que es lo que Nos molestó Tanto esta temporada Todos los ocho equipos Que estuvimos participando Nosotros podemos Lograr Con una figura Representativa Y con un grupo Técnico Que Compactado Todo Yo creo Que podemos Hacer un mejor Trabajo Por eso La figura Del manager Todavía no está Decidida Y será En los próximos Meses Que estaremos Tratando Este En nuestro Anterior Capítulo Entrevistamos A Luis Blasini Como usted Bien sabe El Magallanes Terminó La ronda Eliminatoria En el primer Lugar Hoy cuando Hablamos El Magallanes Está empatado Con Lara En el segundo Lugar Del todos Contra todos A un juego De los Caribes Y Una de las Cosas Que afirmaba Luis Blasini En esa Entrevista Es que Al menos Para el Magallanes Seis importados Tomando en cuenta La limitación Que tienen Al no poder Restablecer Relaciones Con las organizaciones De grandes ligas Les era Insuficiente Considera usted Que el número De importados En relación A lo que tiene Aragui Magallanes Seis Deba ser Revisado El resto De los equipos Tiene tres Aragui Magallanes Seis Que opinión Tiene usted Sobre ese asunto Mira Yo eso es una cosa Que tenemos que acordar Los equipos Pero yo te digo Una cosa Siempre hemos jugado En esta liga Antes el problema De la OPAC Igualdad De condiciones Claro En los últimos años En los últimos años De sexeando Los últimos años Pero ustedes saben Que en los años anteriores Las aislas Al principio Lógicamente Como no tenía Suficientes Estrellas Jugadores Jugadores De calidad Como tenía El resto El equipo Nosotros Nos permitía jugar Creo que hasta 10, 12 jugadores Teníamos Y podíamos traer 15, 16 jugadores Claro Eran otras situaciones Económicas Una libra Un dólar Mucho más Más No había Estos problemas Que hemos afectado En la economía De inflación Superinflación En casero Ponecero Nada de eso existía Entonces Nosotros nos podíamos Hular el lujo De tener una reserva Grande de importados Para Mediar Para Hacerle más fácil A las aislas De aquel entonces Competir Con el resto De los equipos Y que pasa Ahora Viendo estas cosas Que ellos tienen El doble de importados Que tenemos los juntos Entonces Nos vemos Con muchas limitaciones Muchas limitaciones Este El año pasado Clasificaron Tanto magallanes Como tigres Este año Que damos Que volvieron A clasificar Entonces Yo creo Que ahí tenemos Que ir Y dejarnos De bobería Vamos a jugar Yo no puedo jugar Menos de cuatro o cinco Importados Y ustedes quieren poner Dos o importados Más poco De ustedes Pero eso es una cosa Que se lo estoy diciendo A usted ahorita Pero eso es un tema Que lo vamos a tratar Los dueños de equipo Me imagino que es una convención O alguna que no es No es materia para eso Pero la oportunidad De nosotros Es que debemos Decirle Al resto De los equipos Como Porque uno tiene Y es una cosa Si yo tengo Me permite jugar Todos los Pero resulta que no juegan Entonces ¿Cuál es el papel Que estamos haciendo Los equipos Que no tenemos Que estamos jugando Con el menos importado ¿Cuál es la ventaja Que tenemos? Si los que Pueden jugar con nosotros No quieren jugar Y eso no pasó A todos los equipos Nos ha pasado Entonces Eso es una cosa Que tenemos que Analizar los presidentes De equipo Y ver Cómo Buscamos la manera De que tal Entonces que no se pongan Después a brincar No, que el presupuesto Que no tenemos Bueno, ese problema Es cada quien Pero permítame a mí Si yo puedo Traerme los importados Que necesito Para yo poder competir O sea Y la calidad Del mejor Que es otra cosa Importante Que se han quedado Muchos En los últimos años O sea Las águilas Desde el punto de vista Económico Podrían traer A dos o a tres Importados más Si, si Yo no Yo ve Mientras el equipo Ya la demostró La plaza esta Con todos Los antibajos Que tuvo la temporada Que no tuvimos Un equipo constante La última Que semana Fue la positiva Para nosotros Y todavía La gente Todavía acompañaba Con todo Y que tenemos Un 40% De reunión Fue uno De los equipos Donde más Fanáticos Asistió Las promociones Que hicimos El ataque A través De los medios De las redes sociales En ese sentido Yo creo Que sacamos Un No graduamos En ese aspecto Y yo creo Que eso fue Una de las causas Que el equipo Se mantuvo Y había gente En el estadio Hasta última hora Y Yo creo Que el equipo Con ese mismo Asunto Nosotros podemos Darnos el lujo Darnos el lujo Digo yo Por decir una Por decir algo Pero nosotros Creo que Podríamos estar En condiciones De poder Asimilar Uno Dos Importados Más Para la próxima Térmola Este es El Infil Podcast Juega a ganador Compartiendo tu pasión Por el béisbol De la mano De tu plataforma Favorita Trate de una manera Fácil Y segura Para tus jugadas Deportivas Y mucho más Consella Luis Rodolfo Esto a lo mejor Pudiera Pensarse Es una Pregunta Para la gerencia Deportiva Pero usted No es un gerente General Que esté Ajeno A la parte Deportiva Usted conoce A su equipo Conoce A sus peloteros Y la pregunta Es la siguiente Es Vox Populi Que los leones Del Caracas Están interesados En un pelotero De ustedes En Humberto Arteaga También es Vox Populi Que Gerardo Parra Quiere jugar Con las Águilas del Zul Ya quiere volver A las Águilas Desde su punto De vista Un pelotero Como Arteaga Puede ser Canjeable O Desde su Óptica No hay nada Que discutir Con respecto A Humberto Arteaga Mira Ya eso Es una decisión Que Como te digo Yo soy el Presidente Yo fui Gerente General Del equipo Muchos años Y Tengo La suficiente Asunto Para que Ellos me Preguntan A mí Ellos me Plantean A mí Cuando va A haber Un cambio La Gerencia Deportiva Yo Yo Siempre Me ha Preguntado Tío Usted va A hacer Un cambio De un Un Hay una De las Cosas Que ellos Saben Y Cuando me Dicen Que van A cambiar Un pitcher Yo le Digo Sinceramente Yo No soy Candidato Ni puedo Aprobar Una negociación Donde estamos Saliendo De lanzadores ¿Por qué? Porque la serie Es corta Como es la Casa de la Liga Venezolana Se ganan A fuerza De picheo Y eso Usted Como periodista Lo sabe Entonces ¿Qué es una De esas Cosas? ¿Qué es una De las Cosas? Que siempre Cuando me Dicen Yo me Pongo Reazo Ahora En las Otras Posiciones Hay que Revisar Si vamos A salir De un Jugador Tan Importante Y que nos Ha ayudado Mucho La temporada Como lo Fue Arteaga Para nosotros Si Salir De él Nos puede Afectar En ese Equilibrio De ese Quinto Que estamos Conformando Para la Próxima Temporada Ya Esa Una Decisión Que la Deberíamos A tomar En Junta Directiva Donde Tiene Estar Presente El Gerente Deportivo Yoyo Para que Entonces Podamos Decirle a Usted A los Medios Mira Se Dio Esto No Se Dio Esto Tengo Entendido Por La Información Que Recibí Que Había Muchos Cambios Que No Se Dieron Donde Nosotros Podíamos Hacer Porque Nos Decían No Te Vamos A Que Él Quiere Terminar Acá Gerardo Parra Gerardo Parra El Equipo Ese fue Un jugador Que Yo Firmé Junto Con Carlito González Cuando Yo Era Gerente Este Y Yo Siempre He Tenido Muy Buenas Referencias Y Buenas Relaciones Con Gerardo Lógicamente Cuando El Caracas Te Dice Vamos A Meter A Pero Tienes Que Nos Piden A Cambio Que Le Demos A Reyes O Que Le Demos A Al Castillo Todo Cómo Vamos Hacer Un Cambio De Es Un Periodista Y Saben Entonces Ahí Es Que Viene Vamos A Ver Vamos A Sentarnos En Fría Cabeza Fría Y Veremos A ver Qué Se Pueda Hacer A Gerardo Parra De Nuevo Porque Ese Traería La La Experiencia Y La Versatilidad De De Ese Un Pelotero Que Se Dio Por La Divisa Cuando Estuvo Y Que En Realidad Zuliano Y Hay Que Quitarse El Sobrero Porque Es Un Tremendo Profesional Rodolfo Yo Estoy Totalmente De Acuerdo Con Usted Cuando Dice Que Esto Es Una Liga Donde Hace Falta Mucho Picheo Y Siempre Tener Lanzadores Va A Ser Un Punto A Favor De De Los Equipos Viendo Esta Declaración Suya Ahora Le Dice Me Me Agarraron Y Se Lo Digo Confiadamente Cuando Me Dicen Ya Estaban Y Yo Dice Si Es Una De Las Prohibiciones Que Yo Tenía Ahí Y Eso Me Costó A Mí Lógicamente Un Malestar Dentro Con La Gente Que Maneja Con En General Y Y Los Que Estaban Ahí Los Tenden Si Son Lanzadores Que Venían Más Que Venían Haciendo Que Iban A Traer Yo No Sé A Quién Se Trajo Unos Cambios Que Hicieron Ahí La Gerencia Deportiva Y Ese Departamento Que A mí No Me Gustaron Pero Bueno Esas Son Las Cosas Del Béisbol Se Cometen Errores Se Hacen Bien Las Cosas A veces No Se Hacen Bien Pero Bueno Eso Es La Función De Que Se Elimine La Gerencia Era La Congelo Y Tiene Ahora Para Hacer Una Cosa Tiene Que Pasar Directamente Por Presidencia Estamos De Acuerdo Y Si Me Dan Razones Suficientes Papel Tenemos El Material Que Pueda Sustituir Esos Cambios Con Mucho gusto Pero Si No Lo Tenemos No Lo Vamos A hacer O sea Esas Transacciones Fueron Las Que Al Final Llevaron A Hacer Estos Cambios Dentro De La Estructura Bueno Entre tantas Otras Cosas Y La Parte Administrativa También Era Muy Importante Acuérdense Aquiles Sur Ya Un Equipo Que Tiene Cinco Y Pico De Años De Fundado Del Año 68 67 Que Empezó Papá Con Traerse La Llanera Cariño Para Sur Y Lógicamente La Parte Administrativa No Se Podía Llevar Desde Estados Unidos Así Como Si Esto Fueron Porque Una Empresa Tiene Su Socio Tenemos Accionistas Y Tenemos Que Ser Muy Claro Con Todas Estas Cosas Este Yo Creo Que Que Todas Estas Cosas Tienen Que Estar Centralizadas Y Lo Dije Al Principio En Entrevista Centralizadas En Que Aquí Maracaibo Es La Sede Y De Aquí Es Que Tiene Que Estar Centralizado Todo La Parte Administrativa Y La Parte Deportiva Pues Bien Luis Rodolfo Muchísimas Gracias Por Su Tiempo Ha sido Muy Amable Y Bueno Muy Muy Claro Como Siempre Bueno Eso es lo Importante Hay que Ser Claro Porque Andar Poco A Video No Nos Lleva Ninguno A Condición Como Siempre Verá Muy Agradable Conversar Con Usted El Mayor De Los Éxitos Ahora En Este Año Que Recién Comienza Y Por Supuesto En La Preparación De La Próxima Temporada Gracias Hermanos Muchas Saludos Y Muchas Gracias A ti Balmore A ti Freddy Y A Efraín Siempre Por Aquí Totalmente A la Hora Que Tengamos Un Feliz Año Todos Y Que Este Año Nos Traiga Cosas Muy Buenas Para Todos los Venezolanos Así es Luis Rodolfo Machado Con Esta Interesante Entrevista Nos Despedimos Y Los Invitamos Para El Próximo Lunes A Episodio Del Infil Fue Presentado Por Chisquecitos Con Sabor A Tocineta Intensamente Sabrosos Facilitobet.com La Mayor Organización Al Servicio De Su 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 Su